el tema hablemos de la vacunación contra la COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la importancia de proteger a todos los mexicanos y sobre todo acelerar el paso de este proceso. Dijo que pronto se buscará reforzar el proceso de vacunación, sobre todo en las partes más apartadas de nuestro país. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? Cuéntanos, Irving, tú tienes el detalle de la información. Cuéntanos. Hola, Ale, buena tarde, noche. Ayer periodistas protestaron afuera de la Secretaría de Gobernación, esto para demandar justicia por los recientes homicidios de periodistas. Y después de esta movilización que veíamos ayer en Ciudad de México y diversas ciudades del país, hoy el presidente López Obrador retomó este tema. Dijo que habrá justicia en estos casos. Se refirió en lo particular al caso de la periodista Lourdes Maldonado, quien lamentablemente fue asesinada el domingo pasado, allí en Tijuana, Baja California. El presidente dijo que habrá justicia, lo reiteró de nuevo. No descartó que pueda ser citado a declarar Jaime Bonilla, a quien le ganó un litigio de una empresa en comunicaciones que tenía que incluso, pues lo presumió en redes sociales, lo dio a conocer en redes sociales antes de este lamentable homicidio. Ya en lo que tiene que ver con SARS-CoV-2, con esta epidemia por COVID-19, López Obrador dijo que por el momento no se ha autorizado la vacunación de 5 a 11 años para menores, para los chavitos, porque los especialistas de salud han asegurado que no, aunque revisarán una recomendación que hizo la Organización Mundial de la Salud, el Comité Asesor, para que se pudieran poner pequeñas dosis de la vacuna de Pfizer para los menores. Vamos a revisar. Tenemos que ver si eso fue lo que recomendó la Organización Mundial de la Salud, porque yo tengo la información de los responsables del sector salud de nuestro país, que sostienen incluso lo opuesto. Las brigadas Correcamino reforzarán la vacunación en Chiapas, Guerrero y Oaxaca y también habló de Pedro Salmerón, quien ha sido nominado para ocupar la Embajada de México en Panamá. Rechazó cambiarlo por el momento, esto en medio de las acusaciones o señalamientos por acoso. Yo no estoy dispuesto a ceder en esas cosas. Ahora, si hay un juicio, que hay pruebas, está en el Ministerio Público, está en el juez, está acusado, pues ¿cómo lo vamos a defender? De ninguna manera. Pero nada más por la campaña mediática. Y también dijo que espera que se está vendiendo el Banco Nacional de México, sí que está vendiendo el Banco Nacional de México, espera que se quede en manos de empresarios mexicanos y estas son sus razones. No es posible que las utilidades no se reinviertan en México. Cargadísima la mañanera, Ale, hubo de todo, ya es la información de esta mitad de semana. Ya lo vimos, gracias por condensarla para nosotros, Irving.